Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Run Simulator Y para el día de hoy, bueno, pues para el día de hoy tenemos que seguir trabajando Porque habíamos empezado a vaciar todo esto Para aquella estructura de allá Y lo que tenemos que hacer hoy... ¿Dónde está el remolque? Oh, lo quedó torcido Bueno, pues lo que tendríamos que hacer hoy, estos, estos troncos Que todavía hay que recoger más, si no me acuerdo Espérate, vamos a arrancar y demás Pero si no me equivoco, todos estos troncos Aparte de que tendríamos que hacer los tablones Porque ahí en el aserradero ya metimos todos los que podíamos meter Hostia, ya tenemos... Cerdicos, eh Dentro de nada hay que volver a hacer cargar con los cerditos Bueno, a lo que voy A ese... ¡Pom! A lo que voy ¡Pom! Pero estaba pensando que todo esto requiere de madera Toda esta edificación que hay aquí va a requerir de mucha madera Sin contar que todos estos árboles de por aquí Muchos de ellos también a lo mejor desaparecen Entonces... Hoy me voy a dedicar un poquillo a hacer esta madera Hacer estos tablones Para empezar a hacer ese cercado El cercado de matanza Y a ver si los estrenamos con el... Con uno de los cerdos Otra cosica que habría que hacer Ahora que lo estoy pensando fuertemente Mmm... Porque eso estaba lleno Es que dejé... Mira y eso Está casi lleno Anda que no, no tenemos tablones más que de sobra Estaba pensando que no he de comer a los animales Mínimo voy a darles de comer Mira cómo se apelotonan ahí todos los grandotes Pues de estos grandotes Los que sean machos los voy a quitar todos Seguro que de alguno de estos pequeños Seguro que de alguno de ellos nace En la R No hay suficiente dinero ¿Qué tenemos? 25 dólares Pues... Hay que hacer dinero Cabras también Si hay más de un macho Habría que... Que hacer los filetes Pero solo veo uno, creo Dos Bueno, es que dos machos Gallinas por aquí Mira, huevos también Tendríamos que ir a vender huevos Hoy seguramente... No, hoy no Mierda Digo, estén activas las misiones Pero no, no, no Porque las estuve grabando El último vídeo de misiones Fue lunes, martes o algo así Y esto es domingo todavía Estamos dentro de la misma semana Pero bueno, los huevos de aquí afuera Sí que los voy a ir recogiendo Y dentro veo que hay muchos, muchos, muchos Mira, mira, mira Mira todos los que hay Hostia, la cabra ¿Cómo la ha oído? Tengo yo volumen alto No pasa nada Voy a dejar esto aquí un segundo 11 huevos Es que podría coger todos Y solo con el dinero de los huevos Pagamos la comida de los animales Solo con el dinero de los huevos Sin tener que matar cerdos Sin tener que estar preocupándome De otro de los animales Yo creo, ¿no? ¿Cuánto pagan por una cesta Esta de huevos entera? Tío, es que fíjate la de ellos que hay Y tendría que venir a limpiar cacotas y demás Vale, creo que se ha llenado Vale, ya tenemos 40 huevos Se ha llenado, sí Como esto se ha llenado Lo he dicho Voy a ver si lo vendo Para pagar la comida del resto Y luego voy a coger a dos machos de aquí Dos machos grandotes Ese Ese y ya está Porque el resto era No ¿Tú qué eres? Creo que ese es otro Ahora lo vemos A ver si con lo que saque del invernadero Y de aquí Es suficiente Como para pagar la comida Vamos a coger esto Nos montamos aquí medio segundo A ver, nosotros tenemos que hacer dinero Entonces si ya nuestro rancho nos da dinero No voy a ir a buscarlo fuera Eso está claro Pum, mira como son las abejas Estas han muerto Vale, esto está lleno No space in container Esto, esto, esto Y eso Vale Entonces Tú eres para quitar Vos otras dos no Pero tú sí Y había alguna más que se había empochado No, ¿verdad? No, pues Vale Más tomatoes Más tomatoes Aquí estaba la otra Y voy a vender lo poquito de tomates que llevamos Voy a regar primero Claro que está Regamos Regamos Ahí está Regamos Y Regamos Ahora que no sé si está Sí, sí, sí Regamos Pues tú te vienes aquí atrás también Lo que no voy a hacer es sacar No me apetece Estoy perezoso Estoy perezoso Entonces me voy a llevar a vender solamente esto A ver si es suficiente como para A ver si es suficiente para pagar la comida En vez de ir tan cargado con esto Frena aquí Que esto lo estamos dejando para la madera Para luego tengo aquí la pick up ya para irnos fuera Dejamos el cochecito para adentro y la pick up para afuera O ya iré viendo Porque si es para comprar tablones de madera Me voy en el cochecito por espacio Pero ahora para vender me voy a llevar la pick up ¿Cómo está el gasofa? Bien, la mitad del depósito Y ya se nos ha hecho a llover Ya se nos ha hecho a llover, coño Me he puesto a mirar el OBS un segundito Y mira Me he salido de la carretera Que la pick up corre Que no es el cochecito Se ve por el cuadro de mandos y todo Gira Gira que nos acicentamos Pero no hay Ahora Uf, porque poquito Ahora eso, lo he dicho Vamos a hacer dinero y voy a preparar el matadero Voy a preparar el matadero Pero para el matadero Va a llevar tiempo Porque requiere de que hagamos salas y movidas Salchichas, cerdos Bueno Necesitamos la picadora Que no tomemos la picadora Esas cosas Pero mirad, 575 Ahora podemos ir a dar a los animalillos Lo que voy a mirar Y carne de caza Lo que voy a mirar Es a ver si A ver si Frena, frena Y nos matamos Clavado, aparcado Míralo, perfecto Entre árboles Mejor imposible A lo mejor se me va a tocar Quitar algún árbol En este caminico Y otro ciervo por ahí Y troncos hay para recoger Que no sé por qué los he quitado esos troncos O qué hacen ahí Por qué los quité No me acuerdo No me acuerdo Pero si están ahí es que no serían importantes Ahora tengo una duda Quiero ver si Nos va a costar 200 Esté a la mitad O no esté a la mitad El comedero O nos va a costar Solo la parte proporcional Quiero decir Ya tengo 600 dólares 601 dólares Y esto para rellenarlo No, vale Rellenamos por 35 Vale, vale No, a ver si costaba más Pero no No, no, no Costa solo 35 Vale Pues hecho esto Voy a dejar Bájate otra vez El motor ha arrancado Voy a dejar el motor arrancado No, voy a dejar la cesta En las gallinas aquí Llevo las otras al invernadero Nos vamos a poner el cochecito Y me pongo con Voy a apagar el motor Que la voy a dejar encendido Y me pongo con la estructura esa Las maderas y todo eso Entonces esto O puedo dejar el cochecito Por aquí aparcado O la pico Digo el cochecito La pica es para aquí aparcada En plan de cuando cambie de coche Que sea aquí Lo tenemos ahí todas las neveras Para llenar luego de eso de carne No sé No lo veo mal aparcarla aquí ¿Dónde está? Pues me doy una carrera Me voy a dar una carrera Por el cochecito Vamos que ya llegamos Salta, salta, salta Vete por el cochecito Al caer Bueno pues vamos a hacer estos tablones Más que nada porque no tengo otra cosa que hacer con ellos Y podría hacer los caminos Eso sí que es verdad Podríais hacer caminos con todo esto Pero no No voy a hacer nada de caminos Ahora quiero Bueno es que Los troncos no se compran Los troncos no se compran Hay que romper más árboles Pero los tablones sí puedo comprarlos Y yo a mí me gustaría hacer un camino Que fuese hasta allá Y ya uniese esta zona aquí Por ejemplo De los animales Dejando esto Como camino desde aquí Por ejemplo Esquivando solamente esto No, no voy a hacer un camino Frena Mira pues si pongo esto Así se hace un camino Cabezón 2023 Y pensad que esto no va a cambiar en la vida Claro Voy poniendo esto por aquí así Esta por aquí así Esta Viene desde aquí con esta Voy a cambiar la vista Porque no veo bien Ahí Tú vienes por aquí No puedo cogerlo desde ahí Tiene que rodearse Sí o sí Esta vendría por aquí Y queda clavado Voy a poner esto así Un poquito más en diagonal Para que yo haga mejor luego la curva Pero ya está Ya tenemos otro trozo de camino hecho El que va a dar ir a las gallinas A las gallinas Y a las vacas Y demás Así que este camino Tiene que seguir por aquí Perdonad Normalmente cuando toso Le doy al silencio Pero me ha pillado Prevenido este tosillo No me lo esperaba tú Esto tendría que venir aquí así A ver si algún día sigo todo esto Esto tendría que venir por No veo bien Por aquí más o menos Esto tendría que venir por aquí más o menos Esto tendría que pasar por aquí Tú por aquí O la vaca Tú por ahí ¿Se va abriendo? No, al revés Se va cerrando Era cosa mía Entonces se viene por aquí Ole Pues ala Otro caminito Lo que voy a hacer es irme con un cochecito más para adelante Porque aquí a lo mejor toca ampliar el caminito Para que se pueda hacer el giro Aprovechando el desnivel Esto tendría que venirse Sí, un poquito para acá Este se viene por acá Este se viene ya girando hacia este lado Este se viene por aquí Así por aquí arriba Y aquí como empieza ya el desnivel Uy, mira, ya no se puede ni poner Hay ahí desnivel Esto quiero que coja este desnivel para hacer los giros Que luego cuando vengamos con los remolques grandes y todo eso Necesitamos espacio Entonces Hagamos ese espacio Eso por ahí Esto por aquí Oye, pues no voy a hacer un caminito Toma tu caminito, cabezón Esto se viene así Y luego ya iré a ver dónde Dónde va a dar todo esto Porque esto es para que el giro se pueda hacer por aquí Y se pueda parar aquí luego delante Habrá que hacer otro de salida por aquí seguramente Quitando a lo mejor estos árboles de aquí Este, estos no Este árbol de aquí Este Y este Y ya, creo que ya Sí Porque para que el camino vaya hacia arriba Iría por aquí Cogiendo el límite de ese árbol Por aquí Y luego esto se tendría que ir en esa dirección Si esto está aquí Esto tendría que venir por aquí Aprovecho ya estos Ya que nos hemos puesto Esto iría por ahí Y cerraría toda esta Basura que tenemos aquí Mira Como igualmente por aquí no podemos pasar La deja ahí como Encerrada Ahí Y eso va a dirección a la puerta Yo lo veo De aquella manera Pero lo veo Este tendría que irse por aquí Pero sin abrirse tanto A lo mejor tendría que meterme ya Así en esta dirección Por aquí Justo hacia el otro árbol Mira por delante No voy a hacer caminitos Me he gastado todos los troncos En hacer caminitos Bueno No me disgusta Mientras no me disguste Lo que voy a hacer ahora Es ir a por tablones Tenemos eso Y uno de tablones Los voy a gastar Que luego lo he pensado Pero que te vas a poner a hacer tablones Los compras cuando lo necesites Y dentro de nada Vas a empezar a matar cerdos Dentro de nada Vas a empezar a matar cerdos Mira todos los cerdos que hay ya Si es una fuente de dinero Los cerdos Impresionante Entonces Cogemos Ponemos Cogemos Ponemos Que esto es para llevarlo Esto se viene aquí Voy a abrir el portón Por si acaso Esto se viene aquí Encima son vallas de De madera Que gasta poco Lo que más puede gastar Son las puertas que tenga Esto Por aquí Y no lo vaciamos Ya iré en algún otro momento A comprar más tablones De momento es para terminar Eso de ahí Para terminar esa estructura Porque si El matadero ya se viene Seguro Además Ya es una idea Que tengo segura De que quiero hacer Por eso cogí Las vacas de ternera A lo mejor en algún futuro Cojo otro tipo de vacas Pero de momento Las de ternera Para vender la carne Como con los cerdos Entonces Para vender la carne Matadero Neveras Tendremos que hacer un sitio De guardar las neveras De la carne Tener mucha cantidad Y llevar de golpe A vender por ejemplo Un camión Que vayamos llenando De neveras Que vayamos llenando De neveras Ese camión Y cada X tiempo Cuando lo veamos Medio lleno Pues vamos a vender Esa carne Algo así por el estilo Yo que sé Cosas que se me ocurren Porque hay camiones En el juego Claro Primero empezaremos Con poquitas neveras Tenemos 10 neveras Pues cuando se llenen Esas 10 neveras De carne Las vendemos Y luego pues eso Vamos expandiendo El negocio Poco a poco Vale A gastar tablones Que para algo llena Toda esta parte De aquí atrás Mira Sáltate esto Porque habrá que hacer Alguna entrada aquí Habrá que hacer Algún tipo de entrada Que venga a dar aquí Empezamos Empieza la fiesta Vale Puesto y puesto Ponemos y ponemos Uy Me queda siempre Mierda Ponlo ahí Ese y este Y allá 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 Y allá Vale Como esta parte Así como principal La tenemos ya Ahora Voy a darme toda la vueltesita Me voy por el otro lado Por aquí Ahora no me llega Para todos Imagináis Tú, tú y tú No es que las puertas Valen mucho madera Las puertas Es lo que más madera gasta Empezar a poner desde aquí Ya habéis visto luego Que con un solo stack de madera Ponemos dos vallas Y un poco Esta está Y ya empiezo desde aquí Tú, tú Y esto solo es La estructura donde van a estar Los animales esperando Ya jode Esto por aquí Así y así Así Vale Aquí Mierda Que luego no puedo salir Y aquí Y esto es lo que me ha sobrado Que poquito ha sobrado Creí que me sobraría más cantidad Pero que poquito ha sobrado Vale Ahora tengo que hacer La estructura para las vacas Y para las vacas Para los animales Que quiero tenerles aquí techados O sea Esto quiero que sea un edificio techado Todo esto de aquí Ahora la cosa es A ver cómo lo techo Puedo hacer Puedo hacer A ver A ver aquí Por aquí entrarían los vehículos Descargarían aquí los animales Poner el techado Desde Espérate Estos cimientos Por dentro Ponerlos por dentro Porque así entre medias No me deja Tiene que ser ya por fuera Sí o sí Pero por fuera Ya ocupan un pellizco No para abrir la puerta Si tengo En este Bueno Que me dejo yo ahí encerrado A ver cómo lo hago Porque la idea que tengo yo en la cabeza A ver si la puedo poner en marcha Que eso es otra ¿Por qué? Para poner cimientos de madera Y poder poner cosas Tiene que ser por fuera Vale Vale Pues lo voy a hacer así Si tiene que ser así Así lo haré Esto se viene aquí Está lo más abajo que puede Vale Tú te vienes aquí Tú te vienes ahí Tú por aquí Tú por aquí Porque este no Que no le deja El árbol Pues lo quito No creo que sea el árbol Pero yo que sé No No es el árbol Y no puedo ponerlo yo Un poquito más para acá No Pues entonces Deconstruimos este Deconstruyelos todos En vez de empezar desde aquí Empiezo desde esta fila Cimientos Volvemos otra vez Esto de aquí ¿Por qué este de aquí no deja? A ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por el desnivel que haya Pero habrá en algún punto Que sí me deje, ¿no? Vale Ahí parecía que Entonces yo pongo este aquí Este aquí Y este ya no Porque este choca con el edificio Lo estoy viendo yo Pues lo voy a separar más Lo separo más En vez de dejarlo tan pegado Y ya está Dejo una distancia decente Como puede ser así Ahí no Mierda Es verdad que si no Luego no me he dejado Pues a ver así Aquí Y aquí ya no Ya Me enfado Me enfurruño Aquí hay desnivel ¿Hay algún desnivel? Sí Hay un pequeño desnivel Porque no me está dejando hacer esto Entonces Lo voy a hacer de otra manera Lo voy a hacer de otra manera Ya está El árbol no era Móntate Lo voy a hacer de otra manera En vez de utilizar el setel lateral Lo voy a hacer solo desde este de aquí Desde por aquí más o menos Yo que sé A ver si sale algo Esto que venga aquí Vale Y ahora sí que voy a venir En esta dirección En esta dirección Mira, ahora sí que se va separando esta Pues tampoco quiero eso Quiero mantener las líneas Que soy un tiquis para esas mierdas Tú Bájate A ver Pégate lo más posible aquí Y quédate lo más línea recta posible de esto Esto es lo que podemos Esto es lo que más aguantas Venga, me vale Tú Tú Me quito yo Tú Tú Mira, aquí ya se iba juntando Todo lo contrario Pero aquí este ya no va a entrar Y aquí tampoco La otra tendría ¡Uy! Ahora sí que entras Vale Esto Esta me sobra Esa me sobra Esa me sobra Porque el edificio Quiero que vaya Hacia este lateral O hacia este Así Aquí ya no me deja ¿Por qué? Es que hay veces Que no me dejan En algunos sitios Y me enfurruño Porque no sé por qué es Aquí sí me dejas Aquí también me dejas Aquí también me dejas Vale Puesto este lateral Nada Al final todo se va a quedar En exteriores Todo esto queda en exteriores No quería que fuese así Pero el juego me ha obligado a ello Mira los estos No me deja ponerlos encima Más abajo Poder abrir igualmente las puertas No quiero estos Quiero abrirlas Y en la otra dirección Vale Y una vez que esté puesto La madera esta Vale Mira el sonido de madera Y si abro en esa dirección Bueno O sea medio buguea así Pero no me diga gusta Vale 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 Lo veo Lo veo Está bien Está bien Ahora veo por más tablones Esto tiene que ir así Así Ahora esto Vamos a ponerle paredes Paredes de madera Eja La ha puesto la de este lado Mierda De ese lado no quería ponerla Aquí Tú así Tú pa' afuera Esto Esto es un matadero Entonces No tiene que haber ventanas en sí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Eso por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Y como no sé si va a crecer más En esa otra dirección De momento voy a Para entrada de animales ¿Dónde estás tú? Esto vendría aquí Porque por aquí entrarían los animales A ver ahora La puerta esta Porque no ha quedado centrado Claro Mira como chocaría la puerta esa No me importa No me importa Porque tendría que colocarlo toda medida Y no No es plan de empezar ahora a colocar todo desde cero Que no destruyas la puerta tú Por aquí entrarían los animales O sea Ahí los metería Traería aquí Sacrificio A neveras A muebles de trabajo Haría una fila más De esto Sí Lo haría de una fila más De grande Tú quita Esta de aquí desaparece Ponemos los suelos Para atrás otra vez Tú 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 Aquí los cimientos Aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Vale Vale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cómo que la quiero aquí tú? Ahí Claro En todo momento la he querido solamente aquí Uy que movida Pared de madera Lo dicho Sin ventanas Esto es un sitio malo No hay que verse lo de dentro Ni lo de dentro Tiene que salir para afuera Esto por aquí así Por aquí así Por aquí así Por aquí así Vale Aquí Volvemos a la reconstrucción Al final del todo Había unas puertas Estas ¿No? Me obliga a poner primero Esto otro ¿Verdad? Pongo esto Y ahora ya sí que me deja poner las puertas Creo Míralo Vale Puertas puestas Aquí puedo hacer lo mismo Poner puertas Pero no porque ya están las de Estas Vale Hecho esto Hecho esto Voy a hacer las salas de trabajo Porque luego dentro va a tener sus propias salas de trabajo Por lo que Esto va a ir aquí No La dirección de la madera tiene que ir en esa dirección Correcto Y las puertas Que es esta Esta se viene aquí Pero luego todo esto tiene que tener sus tejados Esta se viene ahí Y esta se viene aquí De este lado voy a hacer lo mismo Tiene que ir así Una parte así Y otra parte Estoy improvisando Digo esto tiene que ir así Tengo que ir así Pero no es que tenga que ir así Sino que Estoy improvisando Y me está gustando esto así Uno, dos, tres Cada lado A ver quítate esto ahora Sería Una sala de trabajo ahí Una sala de trabajo ahí O salas de almacenamiento Más que de trabajo Almacén de carne Almacén de carne Aquí hacemos las alchichas Y nosotros lo almacenamos Las neveras O algo así Y aquí tenemos pues eso Las neveras Donde lo sacrificamos A los bichos Etc, etc, etc La cuestión es ahora Ver como pongo estos techos Que es lo que estaba pensando Porque van a ser unos techos grandotes Y de nueve Es que A lo mejor me pide pilar No lo sé Ahora lo vemos A ver Se nos hace de noche Tejados de madera Se vienen tejados Vale Ese quiero que vaya ahí Y este Gíralo Tiene que ir Aquí con el otro Ahí Ahí Gírate Aquí Ahí Y estos otros De la misma manera Así A ver Gírate Cuando quieras Ahí El otro Bueno Volvemos a lo mismo Ahora Cuatro vueltas Hay que darles Otro Otro Y queda solo uno Venga A ver si este Uy, casi consigo la primera Vale Ahora me falta Toda esa parte central Hay algo que puedo poner Ahí en el centro Que no sea esto Esto solo Vale Que no hay No Quiero que vaya allá arriba Pues lo hago desde fuera Tú Tampoco Vamos aquí en el centro Esta Que lo consigo Casi lo consigo Colocar Allí Vale No Que quiero que vaya Seguida a esa Por favor Que no es tan complicado Señor juego Quiero que vaya allí arriba Ah Me busco las vueltas Esto es porque está creando un conflicto Con las paredes que tenemos Como veas que tal las quito Vaya buen edificio Que estamos haciendo grande Esto Me voy a subir A ver si así Lo detecta Fijaros que tontería No Vale Ya está La solución Rápida Al final Sigues dando aquí Conflicto No pasa nada Tú Y tú Para afuera Ahora lo vuelvo a hacer Que te pongas allá arriba Por favor Hostia Tú todo lo que he tenido que derruir Para Para hacer la mierda El tejado En el lado que quedaba Así que ya sé Que de este lado Pasa lo mismo Ala Lo voy a quitar todo Te quito Te quito Te quito Y te quito Y ahora ya me dejará poner los tejados Allá arriba Míralo Y de una de más La madre que lo parió Vale Edificio Primero Tú paredes aquí Tú paredes allí Y tú paredes Del otro lado Ahí estás De este lado lo mismo Tú hacia afuera Tú hacia este lado Tú hacia ese lado Cogemos la puerta Au Me ha crujido la muñeca Y de qué manera Me ha hecho daño y todo Au Muchas horas grabando No, no, no va a ser eso Pero quiero que la puerta vaya Hacia allá Para que se vean los tablones de madera Hacia este lado Hacia allá Perfecto Bueno, perfecto Entiéndase perfecto Que por fin Y ahora me faltan los laterales estos Que eso va a ser otra cosa complicada Ahora iría esta aquí Y la otra del otro lado Ahí Vale Volvemos aquí Necesito justo el otro trozo de pared Que sería este Que sería allí Vale Hostia, vaya nave grande Que estamos haciendo Y va a ser todo Small, mini Hasta que Hemos dado con esta nave Tú vas allá arriba No Pues espérate Puerta normal Uy, una puerta aquí arriba En las alturas Una ventana ahí Lo veo La ventana ahí arriba Sí que la veo Porque ahí no se puede ver nada Pero entra luz natural La veo Ojo, ojo, ojo Me ha gustado Volvemos para atrás Y, y, no Ahora va, ahora va Más adelante Esta Allá arriba Pero estáis viendo Lo que acabo de montar Estáis viendo Lo que acabo de montar ¿Estáis viendo el edificio este? Espérate Lo vamos a ver desde lejos Pero, pero, pero Guidad, ya es esta cabezón Mirad, eh Y no me disgusta para nada No me disgusta para nada Porque se ve grande Pero se ve como apartado Del resto Que son edificios pequeños Y se ve que tiene El granel Que parece como un granel De animales O algo así por el estilo Cuando realmente Es el sitio para ir a matarlos Cuando realmente Es el sitio para ir a matarlos Que estaba pensando Ya que terminemos hoy Esta pared de madera No puede ir arriba Solo puede ir abajo Solo puede ir por arriba Y abajo Mierda Era para ponerla arriba Ahí, para que fuese Entrase solo desde abajo Yo que sé Que me dio el antojo Pues nada Sal, sal de aquí Sal de aquí si puedes Cabezón Vaya pedazo de edificio De trabajo Que nos hemos montado Pues nada más El vídeo de hoy A oscuras ya Porque ya casi ni se ve El vídeo de hoy a oscuras Lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Y si es así Siempre lo digo Manitas arriba Se agradecen un montón Y es la mejor manera Que tiene YouTube De recomendar mis vídeos Así que ya sabéis Manitas arriba si os ha gustado Y si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito